Como mercado es difícil Cuenca, pero en realidad creo que ese es lo mejor del músico, del artista, porque no se deja vencer por ciertos sectores o por un mercado, sino más bien seguimos siendo esos soñadores y que seguimos dándole y luchando cada día para sacar nuestro producto y para que la gente escuche el gran talento que tiene Cuenca. Ha habido mucho apoyo de parte de las radios, por mi parte mi estilo es un poco más pesado, entonces es un poco difícil entrar a este mercado, no todos escuchan este tipo de género. Soy director y productor de cine, he producido mis propios videos y es algo como aprovechando ese talento que se tiene y con el apoyo de la gente también que está alrededor, entonces a producir los videos y bueno, con algunos proyectos también como dirección y producción de cine. Sí, sí, realizado para otras bandas como es S.L.A.M., Ángel Caído también y bueno, por ahí también hay otras bandas que se les está produciendo. Dos ramas diferentes, pero full creatividad, mucha dedicación, como hablábamos hace un momento, el mercado aquí en Cuenca es muy difícil en este aspecto, en este medio, pero bueno, no se descarta y como les decía, hay que seguir soñando y seguir trabajando cada día para que esto salga mucho mejor. Sí, eso es lo chévere porque muchas veces que he ido fuera de la ciudad han escuchado los temas y bueno, no hablemos solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional que han escuchado mucha gente, tanto de España, Argentina, México, han escuchado los temas y por qué no a los mismos estados unidenses que han escuchado mis temas y les ha gustado. Sobre los videos, bueno, varios estilos, varias ideas, varios conceptos que se pueden manejar en un video musical, y bueno, respeto mucho y me ha gustado trabajar con estas bandas porque tienen su personalidad como banda. sigamos haciendo buena música y que viva el rock.